bienvenidos al apasionante mundo de las artes gráficas, Aznardo Palmar nuevamente con ustedes en esta ocasión traigo para ti un nuevo tutorial donde te enseñaré cómo crear el efecto de rayos de luz o destellos lo vamos a hacer usando la herramienta pincel lo haremos de una manera muy sencilla siguiendo unos sencillos pasos así que no te apartes ni un solo segundo de este vídeo tutorial y empezamos en 3 2 1 bueno tenemos aquí la fotografía de una niña orando está orando y bueno yo lo primero que quiero hacer es cambiar la tonalidad porque en la tonalidad que tenemos podemos ver que es de día pero yo lo quiero hacer que sea de noche entonces lo que primero que vamos a hacer vamos a crear una capa de ajustes nos vamos acá a crear una nueva capa de ajustes y nos vamos a consulta de colores vamos a esta primera opción y vamos a seleccionar esta opción que dice night for night y automáticamente nos cambia la tonalidad ahora vamos a crear una nueva capa vamos acá le damos crear una nueva capa esta capa la vamos a renombrar como destello destello entonces ahora vamos a la herramienta pincel seleccionamos la herramienta pincel y nos vamos acá le damos aquí sobre la flechita y nos vamos a configuración en configuración vamos a importar pinceles el pincel se lo voy a dejar en la descripción para que lo descarguen el pincel se llama luces espiritual le damos clic y lo cargamos aquí se cargó podemos ver hay varios el que vamos a usar vamos a ver que se adapte más a este diseño pienso que puede ser este vamos a ver cómo funciona este ahora vamos cerramos acá y voy a hacerlo un poquito más grande un poco más de tamaño perdón lo estoy poniendo más pequeña más grande ahí está bien el color que le vamos a dar es un color blanco poco amarillo vamos a seleccionar el amarillo nos vamos acá y lo pegamos acá y lo llevamos casi al blanco que sea un amarillo bastante clarito le damos ok ahora sí le damos clic lo vamos a colocar de este lado aquí para que para luego moverlo le damos un clic allí tenemos el resplandor ahora con la herramienta mover lo movemos hasta acá hasta acá y vamos a rotarlo le damos control t para retrotarlo y lo rotamos así y voy a abrirlo un poco para que cuando llegue un poco a la niña le damos aceptar y bueno aquí vemos como hay un corte que se hizo un corte vamos a arreglar esto a este destello le creamos una máscara y me voy a la herramienta degradado en la herramienta degradado seleccionó el color negro en los colores preestablecidos los básicos seleccionó negro y transparente y ahora con un clic le doy aquí y arrastró y va a desaparecer esa partecita ese corte que quiero que no se vea entonces voy a hacerlo así así está muy bien ahora vamos a aplicarle a esta capa a la capa de este yo voy a colocarle un modo de fusión le vamos a poner superponer entonces para que tome la tonalidad de la fotografía ahora voy a crearle una nueva capa y esta nueva capa le voy a colocar resplandor y selecciono la herramienta pincel cambio el pincel el pincel que estamos usando es este ahora voy a agarrar este voy a colocarlo un poquito más grande otra forma de poner el pincel más grande seleccionando en tu teclado la tecla alternativa le das clic derecho en el mouse mueves hacia la izquierda para poner más grande o más pequeño ahí vamos a hacer ese resplandor acá y tiene el mismo color le doy un clic aquí y tengo resplandor ahora selecciono la herramienta mover y lo muevo hasta acá está muy bien me gusta bastante voy a ver cómo se ve colocándole el modo de fusión superponer se ve bien se ve bastante bien se ve más el resplandor bueno de esta manera tenemos este resplandor en este pack en este este pincel tenemos varios tipos de resplandor que ustedes pueden usar en cualquier de sus diseños de esta manera terminamos este vídeo tutorial por el día de hoy espero que les haya gustado si es así déjame un like sígueme comparte bueno eso sería de mucha ayuda bueno hasta una nueva ocasión bendiciones